A continuación, el trigésimo tercer aniversario de la Constitución Española. Fue en 1978 cuando España entera dio su particular, si quiero, a la carta magna sobre la cual desarrollamos nuestras vidas en nuestro país. La Constitución Española no sólo recoge los derechos y deberes fundamentales de los ciudadanos, sino la forma en que todos ellos nacen, se aprueban y se desarrollan. Es la razón de ser de todos los ciudadanos ante nuestro país, dentro de, como la propia Constitución reconoce, nuestra comunidad autónoma, andalucina. El objetivo de este Ayuntamiento es ofrecer un homenaje plural y unísono a nuestra Constitución, contando para ello con diversos protagonistas, el principal de los cuales sois vosotros, vecinos antequeranos. De ahí vuestra presencia, vuestra participación representada, como podréis comprobar enseguida, en vuestro alcalde, en los portavoces de vuestras agrupaciones políticas, en el presidente de la Federación de Asociaciones de Vecinos de las Almenillas, en la inocencia y optimismo de una joven alumna de uno de los magníficos centros educativos con los que cuenta nuestra ciudad. Vuestra presencia, decía, también reflejada en nuestros particulares ángeles de la Guardia de Carne y Hueso, nuestra Policía Local, nuestra Policía Nacional, nuestra Guardia Civil, nuestro Ejército del Aire, porque también ellos tienen una privilegiada presencia en la Constitución Española, y más aún importantes son sus funciones a la hora de cumplirlas. Un homenaje, como veníamos diciendo, sencillo, sincero, de voz unánime, conjugado, plural, pacífico, humano, pero ante todo, constitucional. Y aprovechando la oportunidad para rendir homenaje a nuestro particular, santo y seña, nuestra bandera, y un recuerdo a todos aquellos españoles que, más allá de ideologías, razas u oficios, perecieron en el intento de defender nuestra Constitución. Sin más dilación, comenzamos a continuación con el desarrollo de la primera parte del acto, el homenaje a la bandera española. El alférez de la Guardia Civil solicitará permiso al alcalde de Antequera y al resto de mandos aquí presentes para comenzar los actos. Un policía local, un policía nacional, un guardia civil y un componente del acuartalamiento aéreo de Bobadilla traerán la bandera de España desde el fondo de la Alameda junto con el presidente de la Federación de Vecinos, las armenillas, representando a todo el pueblo de Antequera y a una joven estudiante de quinto curso de primaria. La presentación del himno nacional, mientras es izada la bandera. Una vez que concluya el himno, el alférez ordenará un descanso en ambas. ¡Para bandera! ¡Presente! ¡Ana! 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 Gracias. Gracias. La nación española, deseando establecer la justicia, la libertad y la seguridad y promover el bien de cuantos la integran, en uso de su soberanía, proclama su voluntad de garantizar la convivencia democrática dentro de la Constitución y de las leyes conforme a un orden económico y social justo. Consolidar un Estado de Derecho que asegure el imperio de la ley como expresión de la voluntad popular. Proteger a todos los españoles y pueblos de España en el ejercicio de los derechos humanos, sus culturas y tradiciones, lenguas e instituciones. Promover el progreso de la cultura y de la economía para asegurar a todos una digna calidad de vida. Establecer una sociedad democrática y avanzada. Colaborar en el fortalecimiento de unas relaciones pacíficas y de eficaz cooperación entre todos los pueblos de la Tierra. Tras la lectura del preámbulo procederemos a la lectura de artículos seleccionados de la Constitución, incluyendo el 8, el 104 y el 126 relacionados con cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y otros a su vez también significativos. El primero de ellos será leído por don Manuel Cascales Ayala, hijo adoptivo de la ciudad de Antigua. La Antequerana, un emblema de más de 100 años y cuatro generaciones, manteniendo recetas, aromas y cuidados y a la vez renovando la vocación artesana, actualizando la tradición, siendo fieles a los principios. Todo esto permite que en la Antequerana usted pueda encontrar sus productos navideños en sus estuches, bolsas a granel o en su lata especial homenaje a Manuel Aviles. Además, en la Antequerana le ofrecen otros productos como molletes, dulces, postres, todo con el sabor de la tradición antequerana. Busque estos y otros productos en su tienda de siempre en calle Merecillas 16 952 84 16 86 o en el Parque Empresarial de Antequera en calle Aragón, teléfono 952 73 3539 y también a través de su página web www.laantequerana.com La Antequerana, la mejor tradición. España se constituye en un Estado social y democrático de derecho que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. La soberanía nacional reside en el pueblo español del que emanan los poderes del Estado. La forma política del Estado español es la monarquía parlamentaria. Artículo segundo. La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la nación española, patria común e indivisible de todos los españoles y reconoce y garantiza el derecho a la autoridad de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas. Artículo cuatro. La bandera de España está formada por tres franjas horizontales, roja, amarilla y roja, siendo la amarilla de doble anchura que cada una de las rojas. Los estatutos podrán reconocer banderas y enseñas propias de las comunidades autónomas. Estas se utilizarán junto a la bandera de España en sus edificios públicos y en sus actos oficiales. Artículo ocho. Las Fuerzas Armadas constituidas por el Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire tienen como misión garantizar la soberanía e independencia de España, defender su integridad territorial y el ordenamiento constitucional. Una ley orgánica regulará las bases de la organización militar conforme a los principios de la presente Constitución. Además, según recoge el apartado H del artículo sesenta y dos, el rey es el mando supremo de las Fuerzas Armadas. Artículo catorce. Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. A la conclusión de la lectura de estos artículos, una muestra como demostración de la riqueza y heterogeneidad de nuestra Carta Magna, toma la palabra el Alcalde de Antequera, Manuel Jesús Barón Ríos, quien se dirigirá a todos los presentes en representación del Ayuntamiento. Distinguidos reposables del acuartelamiento aéreo de Bobadilla, miembros de la Guardia Civil, del Cuerpo Nacional de Policía y de la Policía Local, gracias, sinceramente, por vuestro esfuerzo, por vuestro cariño y colaboración en la organización de este acto. Excelentísimo señor diputado del Congreso, ilustrísimas señoras parlamentarias andaluzas, señor diputado provincial, compañeros y compañeras, concejales, tenientes de alcalde del Ayuntamiento de Antequera, antequeranos, vecinos, señoras, señores, amigos todos. Antequera vuelve a vivir hoy una jornada de júbilo, de admiración, de homenaje, de homenaje a nuestra Carta Magna, la Constitución Española de 1978. Treinta y tres años han pasado ya desde que se pusiera en marcha la ley de leyes, reflejo nítido de la realidad que nuestra sociedad decidió emprender allá por la década de los setenta y que desde entonces ha sentado las bases de una sociedad democrática como la nuestra, que sigue luchando día a día por ser cada vez más Constitución. Como norma suprema del ordenamiento jurídico del Reino de España, a la que están sujetos tanto los poderes públicos como los ciudadanos, la Constitución vigente fue ratificada por todos los españoles tras el ejercicio del referéndum que tuvo lugar tal día como hoy, hace treinta y tres años. La promulgación de la Constitución implicó la culminación de la llamada Transición Española, espacio sociotemporal que conllevó la transformación del antiguo régimen en un Estado social y democrático de derecho bajo la forma política de la monarquía parlamentaria. Estos treinta y tres años sirven de demostración del éxito de un país, de un pueblo que aún hoy sigue siendo tomado como ejemplo en todo el mundo. No cabe duda de que los retos que se plantean en la sociedad de hoy pueden diferir en modo alguno de los que se planteaban allá por 1978. De ahí ese reto que se nos presenta en el horizonte de vivir intensamente nuestra Constitución, hoy más que nunca, dadas las duras circunstancias económicas que nos rodean, en un claro ejercicio de nuestras responsabilidades en cuanto a derechos y también en cuanto a deberes. Los españoles dimos ejemplo en 1978 pudiendo adoptar una Carta Magna sólida y de garantías tras una historia constitucional en España que se caracterizó en sus principios allá por el siglo XIX y principios del XX por una habitual inestabilidad de los numerosos textos constitucionales que solían tener un denotado carácter partidista y de ruptura contando también con escaso apoyo e indiferencia entre el pueblo. Sin embargo, contra esa populosa indiferencia hoy en día podemos presumir de tener una Carta Magna fuerte, sólida, consolidada y plural pese a los retos insisto que día a día surge. Nuestro Ayuntamiento no podía seguir quedando impasible ante la sucesión de años y años de éxito y vigencia de la Constitución razón por la cual nos encontramos hoy aquí en plena Plaza de la Constitución de Antequera y en el comienzo de la avenida que lleva el nombre de nuestra Andalucía delante además del monumento que nuestra ciudad dedicara en homenaje a la bandera en el año 1983. Hoy debe ser por tanto un día de júbilo y de satisfacción pero también de compromiso unánime por seguir defendiendo y promulgando los valores los derechos y los deberes intrínsecos a lo largo de los 169 artículos que componen la Constitución de todos los españoles por ende también de todos los andaluces y por tanto de todos nosotros los antegranos. Trabajemos unidos por un futuro mejor como levantan los momentos actuales. Demos los antegranos un ejemplo de lo que puede conseguirse trabajando todos a una por un presente que comienza a basarse en un ayer como el que propició la aprobación de nuestra Carta Magna nuestra Constitución. Muchas gracias a todos. que el Señor de la vida y la esperanza fuente de salvación y paz eterna les otorgue la vida que no acaba en feliz recompensa por su entrega que así sea al término de la interpretación de los toques de oración dos niños soltarán palomas blancas al aire como muestra del futuro y la paz que ambos representan. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!